En una época en que se creía que solo los hombres podían pilotear aviones, una mujer rompió récords y derribó prejuicios, volando alrededor del mundo. Amelia Earhart. De pequeña, era desafiante y realizaba actividades poco comunes para una niña de esa época. Al crecer, fue la primera mujer que cruzó el Atlántico y trabajó incansablemente por la igualdad de género en la aviación, formando una organización internacional de pilotas. Su último desafío fue dar la vuelta al mundo por la línea del Ecuador, algo nunca antes logrado. Recorrió América, África, Asia y Oceanía. Sobre el Pacífico, perdió el rumbo y se quedó sin combustible, estrellándose en un lugar no determinado. En su meteórica carrera como aviadora, no se dejó frenar por nadie. Transformó las dificultades en el motor para sus hazañas y así inspiró a miles de mujeres a romper con los mandatos.